Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Este es nuestro eslogan, nuestra promesa, nuestro objetivo, nuestra política, el que cada uno de ustedes se sienta reflejado, que se vea en nuestro canal en Telemedellín. Y por eso es que esa promesa está llevada a un programa que está hecho para ustedes, el programa del Defensor del Televidente, donde hablamos de lo que más queremos de Telemedellín, de los programas que se hacen acá, de las personas que lo realizan, reflexionamos acerca de nuestra profesión y lo más importante de todo, damos a conocer algunas de las comunicaciones que ustedes nos envían a nosotros. Esas comunicaciones que llegan a través de nuestra página web www.telemedellín.tv, allí llegan, la Secretaría General, que es la parte jurídica del canal, las revisa todas y cada una de esas comunicaciones y las va entregando a las personas que corresponden para que den la respuesta más acertada. Sí, señores, ese es el insumo principal de nuestro programa. Y como no es, pues vamos a empezar justamente con una de esas cartas que llegaron de ustedes. Es una PQR que nos manda Janeth Calderón acerca del noticiero. Así que esto es TM te responde. Janeth Calderón acerca del noticiero. 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 Veo con asombro que las noticias internacionales para el noticiero no son importantes, ya que cada vez están dedicadas de manera menos tiempo. Hoy, solo seis minutos. Ayer no las vieron. Y para cultura y entretenimiento, sí son más de la media hora completa. Para deportes, casi 15 minutos e internacionales van disminuyendo más y más. Las noticias con ustedes me gustan mucho porque no tienen ese tinte amarillista que tienen muchos noticieros. Espero que esto mejore porque el noticiero es muy bueno. Muchas gracias y feliz tarde, nos dice Janeth Cecilia Calderón. A Janeth Cecilia Calderón le contamos que para nosotros las noticias internacionales también son muy importantes porque eso da cuenta de que el mundo cada vez está más globalizado. Espero que sea nuestro director de noticiero Oscar Mario Correa quien dé la respuesta. Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Oscar Mario Correa. Soy director de noticias de la Medellín. Y a doña Janeth que nos escribió, que nos puso esta PQR, pues hay que decirle que la sección de internacionales del mediodía tiene una duración aproximadamente de unos 10 minutos. Ese es el objetivo que tenemos en nuestro sistema informativo. Sin embargo, hay algunos días que por la dinámica informativa, por emergencias, por noticias importantes que se presentan, pues tenemos que generar que esta sección de internacionales dure un poco menos, es decir, puede durar aproximadamente unos 5 minutos. Sin embargo, pues lo que nosotros buscamos en el día a día es respetarle el tiempo a esta sección que ha tenido gran acogida entre los televidentes, que les gusta y que contamos qué es lo que está pasando en el mundo en ese tema informativo. Sin embargo, también a doña Janeth y a todos nuestros televidentes los invitamos para que vean panorama internacional. Y ahí sí podrán ver todo el acontecer noticioso de lo que está pasando en el mundo. En especial, pues una situación difícil como la que hemos vivido, como es la pandemia del COVID-19, donde tenemos gran información, pero ahí tenemos información internacional desde el punto de vista político, económico, social, para que ustedes lo puedan ver y mantenerse bien informados. El acontecer diario desde muy temprano, porque las noticias no se detienen. Recuerden que nuestro sistema informativo inicia a las 6 de la mañana y va hasta las 9 de la mañana con una mesa de trabajo informativo conformado por Jorge Zuluaga, también está Germán Mendoza, María Camila Zapata y un analista, nuestro abogado penalista Hernando Eli. A las 12 del día tenemos nuestra emisión central, que ahí tenemos una emisión fuerte de generales, pero también hacemos un recorrido inclusive por lo regional, por el país y por el mundo. En el momento que se produce la noticia, nuestro equipo está alerta. Y tendremos un bloque grande de entretenimiento para que ustedes lo puedan disfrutar y estén bien informados. A las 7 de la noche también tenemos nuestra emisión de la noche con todo lo más importante que se ha desarrollado en el tema informativo en nuestra ciudad, el área metropolitana y el departamento de Antioquia. Nuestra última edición a las 10 y 30 de la noche. Nuestros horarios, nuestro sistema informativo está abierto para mantenerlos a ustedes bien informados, pero si ocurre una emergencia, si ocurre una noticia de último minuto, sintonícenlos porque Telemedellín les mostrará cuál es ese suceso que pasa en nuestra capital, Antioquia. Noticias Telemedellín, aquí te ves. Lo dice Claudia Cano, aquí te ves. Y le recuerdo que Panorama Internacional cambió de horario justamente para que todos lo puedan disfrutar. 9 y 30 de la noche, de lunes a viernes. Vamos con una sección que está creada, pensada, para que reflexionemos acerca de nuestra profesión, de la televisión y de los retos que se imponen en el periodismo. Hoy vamos a hablar de la hiperdigitalización y nos va a hablar una docente justamente de periodismo digital de la Universidad de Antioquia, María Cecilia Hernández. Para hablar de los desafíos, los riesgos y las oportunidades que supone la hiperdigitalización para el ejercicio del periodismo e incluso para los procesos de consumo de contenidos periodísticos por parte de las audiencias, es necesario que desenredemos algunas palabras que hemos venido utilizando indistintamente a lo largo de las últimas décadas para hablar de lo mismo cuando nos significan lo mismo. Estas palabras son hiperdigitalización, hiperconectividad o hipervirtualización. ¿De qué? De los contenidos, de los procesos, de los hábitos, de el periodismo, de nuestra vida en general. En ese sentido entonces, cuando hablamos de hiperdigitalización, estamos hablando de una conquista de todas estas tecnologías de distintos aspectos de nuestra vida o distintos escenarios de nuestra vida. De una conquista de esas tecnologías digitales, de nuestras formas de educarnos, de nuestras formas de consumir contenidos, de nuestro trabajo, de nuestro entretenimiento, del ocio, de las formas en que nos interrelacionamos entre sí. Esta hiperdigitalización ha llevado entonces a estos otros dos conceptos que son la hipervirtualización o la hiperconexión, que son esos dos escenarios o esos dos procesos mediante los cuales los seres humanos vivimos o trasladamos la mayor parte de nuestra vida a tecnologías de internet o a entornos virtuales conectados a internet. Uno de los primeros desafíos que tenemos como periodistas ante este panorama es, por supuesto, la capacitación o la alfabetización digital o la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación. Un desafío adicional tiene que ver con las enormes posibilidades de trabajo colaborativo y trabajo en red, producto de la ruptura de fronteras geográficas que representa internet para nuestro trabajo. Otro de estos desafíos, a mi modo de ver, tiene que ver con nuestro ejercicio particularmente, que es el ejercicio del periodismo, y es el acceso a la información. Si bien antes, si desde antes ya cuando teníamos esa posibilidad, digamos antes de la pandemia, por ejemplo, de acceder a la información física, de insistir, de mirar cara a cara a aquellos o confrontar cara a cara a aquellos que podían darnos la información y ya era difícil, ahora digamos que con todo este proceso de virtualización se ha vuelto un poco más inaccesible la información o tendemos a depender de la información que nos puedan enviar y compartir desde otros espacios, por ejemplo, autoridades, alcaldías, presidencias y autoridades oficiales. Hablemos también de los riesgos que supone la hiperdigitalización o la hipervirtualización para el ejercicio del periodista. En ese sentido, quiero mencionar particularmente dos, pero puede haber muchos otros. Uno de ellos es la inmediatez. Si bien la inmediatez es uno de esos valores del periodismo, con la virtualización, con la llegada de internet y la hiperconectividad, corremos el riesgo de responder a esta exigencia de tiempo, de responder muy rápidamente a la información, de informar muy rápidamente, poniendo en riesgo la calidad informativa, solamente para poder salir primero con una noticia, con una información o con una historia. Un riesgo adicional es un poco más romántico, pero no por ello que afecte menos al ejercicio del periodismo y tiene que ver con la pérdida de contacto físico y la riqueza que da ese contacto físico con la fuente, con las historias, con el territorio, para nuestra calidad periodística. La hiperdigitalización, la virtualización y la hiperconectividad para el ejercicio periodístico supone tanto desafíos como riesgos, pero también ventajas que tendremos que saber aprovechar en su momento. Hiperdigitalización, tantos términos que tenemos que estar aprendiendo en estos momentos de la virtualidad. Y les hemos dicho constantemente, que ustedes ya lo saben, pero vamos a recordar, Telemedellín es mucho más que un canal de televisión, también tenemos Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Vamos a ver un poquito más de este maravilloso universo con dos programas, Medellín Conecta y Actúo Seguro. Medellín Radio sigue sorprendiendo con sus contenidos. Esta vez llega nuevamente a la emisora del canal el espacio que conecta a la comunidad con la administración municipal. Estamos hablando de Medellín Conecta, que irá de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con todo un abanico de temas de interés local. Medellín Conecta es precisamente ese puente, es una estrategia que permite acercar al ciudadano con la administración municipal y cuando hablo de administración municipal me refiero a trámites, me refiero a información, es decir, hechos noticiosos, me refiero a contacto que tiene la alcaldía con las historias que se cuentan en las comunas y en los barrios y me refiero también a la posibilidad que tiene la audiencia de interactuar con nosotros. Un programa con sentido periodístico, informativo y de entretenimiento, conducido por un grupo humano y talentoso. Me acompaña en cabina Lina Díaz, ella ha estado en la temporada pasada de Medellín Conecta con nosotros, ella hace la parte periodística, también tenemos en esta temporada Juan Fernando Zapata, el paisita, es nuestro coordinador creativo, trovador, muy reconocido en la ciudad, en festivales de trova nacionales, internacionales, pero adicional que tiene una gran capacidad de crear contenido entretenido en un programa como este. Muy bueno el empleo y la contratación directa, eso solo se te ofrece aquí en Medellín Conecta. Para estar enterado de todo lo que pasa en torno a la localidad, sintonice Medellín Conecta, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Telemedellín Radio, aquí te escuchas. La invitación a todos los televidentes de Telemedellín, en Telemedellín Radio, para que nos escuchen, a Medellín Conecta, el puente entre la administración de Medellín y la ciudadanía. Los temas de seguridad y convivencia se deben tratar con cuidado y de la mano de expertos que nos digan cómo proceder. Telemedellín Radio ofrece una alternativa los sábados a las 10 de la mañana con Actúo Seguro. Actúo Seguro es un espacio que busca fortalecer las políticas públicas de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín. Siempre enfocadas por el lado de la prevención. Entonces tratamos temas como derechos humanos, seguridad en la casa, seguridad en la calle, violencia intrafamiliar. De la mano de expertos, Actúo Seguro contará con los conceptos profesionales sobre cómo proceder ante estos temas de seguridad y convivencia. Que tendremos dos especialistas, la idea es siempre estar acompañados de los expertos o de personas que hayan sido víctimas de alguna de las modalidades que vamos a tratar durante el programa. Pero son también casos que son muy cotidianos, que rompen como con la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. La invitación es a enterarse cómo Actúo Seguro. Los invito para que sintonicen todos los sábados a las 10 de la mañana Actúo Seguro, un espacio para que hablemos de políticas públicas de seguridad y convivencia. En Aquí te ves, un espacio para el Aquí te escuchas, nuestra emisora de radio. Y nosotros, otro de los empeños que tenemos, que es muy, muy, muy importante, es que ustedes conozcan a cada una de las personas que hacen parte de esta hermosa familia que es Telemedellín. Cada semana les va mostrando uno o dos personajes. Hoy nuestro personaje es muy querido, es Amaro Pérez, es el escenógrafo o el director de arte, que estoy absolutamente convencida de que es uno de los grandes diferenciadores de nuestro canal. Porque Amaro es un artista, un artista que permite embellecer cada uno de los contenidos. Conozcamos un poquito más de él. El director de arte es el encargado del aspecto estético y de los códigos visuales de una producción audiovisual. En este caso, la televisión. Nosotros diseñamos, fabricamos, instalamos todo tipo de escenografías para la televisión. Entonces, de la mano del realizador se crea una idea. De esta idea se desprende un sinnúmero de cosas como colores, tipo de ambientación, materiales, todo lo que conlleva un set a la hora de ser instalado. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves, el programa del Defensor del Televidente que está pensado en ustedes, que son la parte más importante de esta gran familia de Telemedellín, que siempre nos acompañan desde sus casas o desde cualquier lugar donde se encuentren, porque ya los dispositivos móviles así lo permiten. Y vamos a retomar algunas de las comunicaciones que ustedes nos envían. En esta oportunidad, vamos a hablar de las noches de los sábados por una comunicación que nos envió Néstor Rey. Así que esto es Téme te responde. Muy buenos días, esperando que se encuentren bien, de manera atenta me dirijo a ustedes para felicitarlos por la programación del canal Telemedellín, especialmente los sábados en las horas de la noche, los programas de la viejoteca, noches de plancha, entre otros. Gratos recuerdos llegan a mi mente, como dice la canción, permiten un viaje nostálgico hacia el pasado y hacia momentos y situaciones que se compartieron con seres queridos que se encuentran lejos o ya no están con nosotros. Gracias por facilitarnos estos desplazamientos emocionales. Néstor Osvaldo Rey, Néstor Osvaldo, qué belleza de comunicación, la verdad. Qué bonitas palabras, qué bien escribe, qué bien resume lo que estos programas producen en usted y en la mayoría de los televidentes. Una de las personas de esta franja de la noche de los sábados, los programas musicales, es Paola Gómez y ella es la encargada de dar respuesta a esta comunicación. Hola a todos, un placer. Yo soy Paola Gómez, un saludo muy especial a los televidentes del programa Aquí te ves. Les cuento que yo soy directora y presentadora del programa Noches de Plancha, que se emite todos los sábados a las 11 de la noche, invitadísimos para que se conecten. Es un contenido en donde tenemos nostalgia, recuerdos y por supuesto música romántica conocida como música pa' planchar. Además yo comienzo cantando al inicio del programa, invitándolos precisamente que ustedes en sus casas, allá, en el sofá o en la cama, también se animen un poquito y tengan esos recuerdos que nos traen diferentes canciones. En esta época, las décadas normalmente de los 60, 70 y 80. Continuamos con más música, mis románticos, y es el turno de Paloma. Por otro lado, también quiero agradecerles a todos los que han reportado sin tunía, especialmente a Néstor Rey, que nos escribió a nuestro canal diciendo que le generaba mucha emoción y mucha nostalgia este tipo de programas. Pues lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes, que son nuestra razón de ser, así que seguiremos haciéndolo y recibiendo esos mensajes llenos de amor que además hacen muy bien a los contenidos de nuestro canal. Nuevo de mi colegio, siempre me esperaba él. Me encanta el toque que le da Paola Gómez a Noches de Plancha, porque ella canta hermoso, tiene bonita voz, así que nos invita, como ella dice, a entonarnos con ella. Las noches de los sábados son musicales, y justamente les vamos a recordar qué pasa los sábados en la noche en Prográmese con TM. Para ambientar la noche, no se despegue de la programación de Telemedellín, porque lo mejor de la música se puede apreciar en nuestros programas Toni Zon y La Viejo Teca. A las ocho de la noche, después de Noticias Telemedellín, Toni Zon... A las nueve y treinta, la Viacoteca también nos sorprenderá. Dos programas especiales para compartir en familia y conectados con la mejor música desde Telemedellín, aquí te ves. Sábados maravillosos con música, Toni Zon, después la Viacoteca, luego Noches de Plancha, el plan es perfecto, completo. Y nosotros, mientras tanto, mientras se pueden volver a abrir las puertas para que todos vengan a este hermoso lugar, este Canal Parque de Gabriel García Márquez, cada vez lo estamos embelleciendo más, para que cuando puedan regresar, lo vean aún más bello. Y algunos de los muros están convirtiéndose en los lugares para el arte. Aquí te vamos a contar la historia de un Instagramer que está embelleciendo los muros. Veamos. Diego Acosta Franco, más conocido como Colo, es un reconocido artista que fascina con su arte donde quiera que plasma sus trazos. Llegó a Telemedellín con su bolsa de materiales y con las ganas de embellecer nuestros muros. Cuando yo entro a un lugar o a un restaurante, a una sala o a un jardín o un parque o donde quieras, busco ese lugar donde capturar esa imagen que voy a subir a las redes, ese espacio instagrameable para yo poderme tomar una selfie. Ese es mi trabajo, llevar a tu espacio lugares instagrameables. Eso hace un instagrameador. Los seres humanos pasan por el dibujo y luego la escritura, pero Diego prefirió seguir dibujando. Todos primero fuimos artistas antes que escribir, antes que leer, antes que cualquier cosa. Entonces yo creo que yo me quedé ahí, en esa inquietud. Y esa inquietud artística es la que Diego quiere ofrecer en las paredes de Telemedellín. Me dieron la oportunidad de plasmar mi obra en este espacio tan lindo que es el parque García Márquez y la sede de Telemedellín. Vamos a hacer un mural de Gabo y lo vamos a inmortalizar y vamos a hacer que este espacio tenga un muro instagrameable dentro de todo lo instagrameable que es, porque de hecho es un lugar que tiene bastante verde, tiene muy bellos jardines, muy buen paisaje. Y vamos a poner un poquito de arte, Telemedellín, pues ahí chévere que se puso la camiseta con el arte y está llenando este espacio, haciéndolo muy especial. El arte siempre será ganador, por eso Telemedellín hoy le apuesta a esos espacios. Espacios que se vuelven arte para que todos nos podamos disfrutar, quienes estamos trabajando acá y ustedes cuando puedan regresar. Y como les decimos siempre, Telemedellín es mucho más que un canal de televisión. Nuestras redes sociales son fundamentales y tenemos una buena noticia, noticia con la que nos despedimos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, sigan en compañía de Telemedellín. En Telemedellín estamos felices y es que el canal sigue creciendo y esta vez desde la virtualidad. Hoy gracias a nuestros suscriptores, adivinen qué, YouTube ya nos dio la placa de plata. Claro que sí, es que este es un gran reconocimiento, pero ustedes se han preguntado cómo lo obtuvimos y quiénes están detrás de este trabajo. Aquí se lo contamos. Detrás de cada publicación hay un equipo humano, profesional y técnico que trabaja para llegar a sus dispositivos móviles con el mejor contenido del canal. Entregando no sólo contenido que entretiene, sino que también informa. Esto gracias al trabajo articulado de 12 profesionales que conforman el equipo digital de Telemedellín. Hoy somos una familia de más de 200 mil suscriptores, por eso seguiremos trabajando para entregarles el mejor contenido a sus pantallas. No olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, ahí estamos como Telemedellín. En Facebook estamos como Canal Telemedellín, en Twitter y en Instagram estamos como Arroba Telemedellín. Y síganos también en TikTok, ahí estamos como Telemedellín. A ustedes y a todo nuestro equipo del área digital, muchas gracias, porque Telemedellín, aquí te ves.